El niño comediante Cuando vas a los carritos Agua Cuando te echas uno en vivo Chicas acabamos de hacer este ramen Y huele muy picante chicas Cuando no sale como esperabas Cuando te pones una mascarilla Ya loca Es una mascarilla Ya cállate loca Los niños belicones Sisi piensan que están solos Y se ponen bien belicones Cuando te preguntan por tu hija Oye que bonita bebe Que bonita bebe Cuando te hacen gritar Cuando no soportas Cuando eres asteric ¿Qué dices? Que tu no eres asteric Como yo ¿Y que soy yo? Buchifresa ¿Por qué soy Buchifresa? Porque tu estas operada Y te gustó la banda No soy asteric ¿Que soy entonces? Buchifresa Cuando tiras un penal Ahora se la pegan en la jeta Cuando va a ser niña Cuando te la aplican Los juegos en mi país Los niños raperos El niño bibillo Como cuando tu mamá Está distraída Cuando te gusta Bobby Pulido Cuando quieres disimular Cuando grabas con tu sobrina No me vayas tío Estás bien feo Pero mira Pero mira Mira Ah no más Está bien feo Cuando platicas con tu hija ¿Por qué no dejas a su amiga De las noches? Te estás despierte Despierte Todo Cada ratito Desvelándome Yo tengo que trabajar Tu mami cada rato Se despierta por ti Mírame Cuando te corte el cabello Tu papá Cuando te despiertan Cuando te despiertan Cuando sigues la corriente Cuando vives como rey Disculpe su majestad ¿Está bien ahí? ¿Está fresco? ¿Está a gusto? ¿Está cómodo? ¿Le hace falta algo? ¿O estamos bien? Momentos que te mantienen humilde Cuando te duele el estómago Cuando eres bueno adivinando Matías 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 Eres algo que te encanta Pero es el aguacate ¿Qué te encanta? ¿Qué dices? Diario dices Que tiene pan y jamón Y crema ¿Y qué dices? Dame Y que lo partes hacia Lo partes hacia la mitad Y se hacen triángulos así Lo partes hacia la mitad Y lo puedes hacer calientito Yo sé ¿Qué? ¿Qué? Sí Cuando juegas congelados ¿Quién dice que un bebé No puede jugar congelados? Cuando te gusta El recodo Y te vas a quedar queriendo Chiquitita Cuando te meten al kinder ¿Qué estás diciendo pedazo de este niño? Cuando vas al dentista ¿Entonces usted qué quiere con su muela? ¿Que lo dejemos ahí? Sí ¿No se lo sacamos? ¿Por qué no? Ah no ¿Qué tiene en la mano? ¿Una santa? Por besar San Sebastián Y todos los santos Abre la mano Ponga la manita Desde arriba Así Acá Y eso pronto ¡Ey qué rollo razona! Esperemos les haya gustado bastante este video No olviden suscribirse en el botón de aquí abajito Darle like Compartirlo Vayan a ver ahí Instagram los Reels Así es raza Estamos subiendo mucho contenido también También no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben raza Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN